¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está Gambetta, se quita la marca de Elías, que va a refaltar, dice el árbitro. Y me parece que vendrá la primera tarjeta amarilla del partido, ¿no? Solamente la falta y será tiro libre para el cuadro rojo, así se juega el partido. Y así está metiendo con todo Elías, que sí es falta. E incluso creo que coqueteó con la tarjeta amarilla, ¿eh? Sí, llegó a destiempo, llegó totalmente... Buscándolo a Yanderson y Yanderson que deja para Chima. Chima que cambia de juego, abierta por derecha para Gambetta, que la domina con la esquijada prácticamente. Ahí el número 10 del cuadro rojo, toca por el medio. El balón ahora en la recuperación y se viene por izquierda para Gambetta. Lo va a salir a buscar Elías Anos Vázquez. Aquí está Alejandro Matías Díaz, viene Elías, se engancha, toca ahora por el medio. Llegaba el abuelo para Yanderson, la tiene Pereira, el balón para el equipo de Municipal. Toca ahora para Gambetta, viene Alejandro Díaz, se engancha para la zurda, ahora para la derecha, sigue Gambetta. Aguanta espacio, toca en corte, balón para Yanderson, devuelve para Gambetta. El hombre que llegaba cercano ahí, en lo de Gambetta, por aquí, por allá, tocaba en la individual, quería pegarle al arco, le devuelve la pared, y ahí está. Soto Mayor la adelantaba demasiado, le sacan al esférico Gambetta que arranca en velocidad. Prácticamente lo arrincona Bayron Leal ahí sobre ese sector. Le quitas el individual. No se guardaron nada. Alejandro Díaz, viene Matías, viene buscando Gambetta. Por afuera le pide el flaco y se viene buscando aquí hasta Martínez. Falta ahí, vendrá tarjeta para... ¿Qué club? Me parece que es necesario la falta. Ya se había deshecho la pelota Gambetta y le termina golpeando, merecida la María. Lo aguantó también, lo volteó a ver Gambetta y le pega totalmente en la pierna izquierda. La pelota estaba lejos.